Ahora contigo, Pris, la cultura, el entretenimiento, los espectáculos, ¿de qué se trata? ¡Buenos días! Espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días, Jaime y Auditorio. El día de hoy me encuentro en Teatrerías, en la Colonia Roma de la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la puesta en escena, Sonámbulos. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, comencemos. Van a ver un par de días en la vida de una familia en donde se detona un conflicto y, bueno, cada personaje, cada miembro de la familia, pues tiene algo que ha callado y que, pues es lo interesante en esta puesta y que yo creo que a todos nos puede servir de espejo, ¿no? ya sea que se identifiquen con la hija, con la madre, con la abuela, con el padre, con el otro hijo. Y, bueno, pues es una identificación de circunstancias de la vida. Lo que más bien me llamó la atención era como esta cotidianidad que se maneja en la obra y estas relaciones, en un naturalismo de la vida y más entonces que es una ventaja para este teatro estar tan cerca, que el público esté tan cerca de nosotros porque es como si estuvieras en la casa, en el comedor de esta familia, en una platica normal, como se habla, en la vida. Creo que es de las obras más cotidianas y más naturales, más coloquial que he hecho hasta ahorita, que entonces eso nos ha sido una libertad muy rica para ir enriqueciendo las relaciones entre los personajes, que Paloma se vio muy tímida, pero su personaje es la cosa más, es el personaje agradecido de la obra, que es una abuela divertida, pacheca, hippie, sin pelos en la lengua, gozadora de la vida, que es padrísimo. Y así es como Sonámbulos nos cuenta cómo las personas vivimos nuestra propia realidad a nuestra manera, cómo sobrevivimos a las mismas situaciones de forma distinta, cómo resolvemos el día a día en un sueño o realidad. Sin embargo, todas son válidas. Los invito a descubrirse y encontrar empatía a las situaciones del día a día. Que tengan un excelente fin de semana. Los saluda Pris Gil. Pues gracias Pris Gil, la cultura, el entretenimiento, los espectáculos.